En el rincón del mate, todo es diferente Donde el tiempo se detiene y la vida se siente La hierba caliente, nos envuelve el aroma Entre amigos y charlas, la risa nos toma En cada sorbo, se cuenta una historia Vamos al rincón del mate, mi compañero fiel Muy buenas gente, bienvenidos al rincón del mate Estamos aquí nuevamente, disculpen la demora Que tardamos bastante, más de dos semanas Ya ha pasado que no subimos un video, pero anduvimos ocupados Y el día de hoy vamos a retomar lo que fue la curupí Catuado y burrito Pero esta vez vamos a probarla con el tereré Ya que está pensada esta hierba para tomar tereré Es una hierba de tereré Por los compuestos que tiene y las hierbas que tiene La hace única y especial para tereré Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy Vamos a ver cómo se comporta esta hierba Y por si no lo vieron, les dejo en la descripción El video que hicimos al principio de esta hierba Pero para mates Así que eso es lo que vamos a ver Vamos a ver qué tal está esta hierba No nos entretengo más Vamos al cli Bien, como ya hicimos el análisis de esta hierba No hace falta volver a analizarla Lo único que vamos a hacer es preparar el TVD Va a ser un video cortito, pero bueno A veces es más corto el video, a veces es más largo Depende del contenido O del unboxing que hagamos Y estamos listos Nuevamente Tenemos la hierba Le podríamos agregar algo más Pero le quitaría la esencia de la hierba Si le agregamos alguna otra hierba O Alguna fruta o algo Ahí ya la tenemos Nos sentamos un poquito Tiene un poquito de polvo nada más La hierba es lo que me gusta Está muy buena Como siempre, curupí nunca nos falla Ahí vamos a dejarla sentando un poquito Ya tenemos nuestra agua Sacada de la heladera Bien fría O sea que está lindo el clima Está muy lindo para tomar unos teres Pero tampoco como para tomar con mucho hielo O sea que nos puede hacer mal la garganta Tomar cosas muy frías Bien, mientras se asienta ahí la hierba Nos preparamos nuevamente Para ir a tomar unos teres A nuestro búnker matero Ahí ya se asentó un poquito más Vamos a colocarle un poco más Y van a ver que se levantó un poco la montaña Se me está cayendo la hierba Bien, y con eso ya estamos listos Dejamos asentar un ratito Y vamos a tomar unos ricos teres Así que vamos gente Vamos a dejar un ratito Y vamos a tomar unos teres Y bueno gente Acá ya estamos listos Para tomar unos ricos teres Nos dimos a nuestro búnker matero Como siempre hacemos Vamos a ver que tal es la hierba Curupí Catuaba y burrito Pero para tereré Se está sintiendo el amargor De el burrito Se le siente bastante el burrito Al ser una infusión fría Se le activa un poquito más Lo que es el burrito Le siento el amargor Bastante equilibrado Es un poco refrescante Es un poco refrescante Eso está bueno Tiene bastante rico Y como que nos refresca un poco la garganta Está bueno Puede ser por las propiedades del burrito Capaz la catuaba Desconozco las propiedades de la catuaba Pero por lo que pude apreciar Es una hierba bastante interesante Muy rica Y esto está bastante rico Muy bueno Al ser una infusión fría Cambia un poco más A lo que es la bebida caliente Pero está bastante bien Se le siente muy similar A lo que fue Tomar la curupí Pero con mate Muy interesante Muy similar también Vamos a probar otro mate Sí, la verdad que es muy rico Absorbe muy bien el agua Lo que es la hierba mate Eso es lo que me gusta Bastante bien La absorbe muy bien El amargor está entre Tres y medio o cuatro No es mucho amargor La intensidad es muy buena Su durabilidad también es buena Aguanta mucho Rinde la hierba Eso es lo que me gusta Yo ya la probé con mate Si se acuerdan que hicimos Y aguanta bastante Con el mate Muy rica la hierba Muy recomendable Vamos a probar Un último más Espectacular gente La hierba Muy rica Muy buena Y muy recomendable No sé ustedes Si ya la han probado antes Díganme en la caja de comentarios Yo estaré leyendo A ver que les pareció Este review Nuevamente Pero para tereré De lo que es la hierba mate Curupí Catoaba y burrito Esta vez Nos acompaña Y ahí al costado La tengo Ya que es un amigo Javi Le mandamos un abrazo Un saludo Me regaló El paquete Que ya que este vino Muy dañado Le pedí si me podía Dar el paquete Así que no hice el aguante Muy agradecido con él Le mandamos un saludo Nuevamente Así que bueno gente Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Les pido disculpas Voy a tratar de estar Más activo en el canal Vamos a ver si hacemos Otro unboxing Para la próxima semana Yo soy su amigo Germán Gentecita Nos estamos viendo pronto Cuídense Sean felices Tomen mates Tomen teres Hidratense Si hace calor Llegó la primavera Pero parece verano Así que bueno gente Nos estamos viendo Y como siempre les digo No se olviden De suscribirse al canal Darle like Compartir con sus amigos Activar la campanita Así YouTube les avisa Cada vez que yo subo un video Así que nos estamos viendo En un próximo unboxing Gente Nos vemos Materos Adiós Adiós Adiós